Como digo yo, siempre nunca queremos olvidarnos de lo que ha pasado en Londres 2012, pero también tenemos que mirar a Río 2016 y en Río 2016 va a haber dos nuevos deportes. Ya sé que no hemos terminado todavía con todos los medallistas, tranquilos que les entrevistaremos a todos, pero a lo que iba. Miramos también a Río 2016 porque allí va a haber dos deportes nuevos con respecto a Londres. Uno es el golf y el otro es el rugby 7. A lo mejor la gente que no sabe mucho de esto no sabe que nuestras chicas del rugby 7 son por ejemplo subcampeonas de Europa, tienen bastantes posibilidades de clasificarse primero para los Juegos de Río y luego de hacerlo algo importante. En primer lugar voy a saludar a nuestro experto de rugby de esta casa, de marca, que se llama Gregorio García. Goyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, que hay buenas tardes. Goyo, ponnos un poquito en antecedentes. Y es verdad que tanto la selección española masculina como la femenina tienen un papel a nivel internacional muy por encima del que es el rugby 15 tradicional, en el que estamos casi en un tercer escalón a nivel mundial. Mientras que tanto chicos como chicas están en el primer escalón claramente del rugby A7, que es la modalidad olímpica para Río. Y tanto ellos como las chicas que tenemos aquí delante tienen muchas opciones de estar en la cinta brasileña. Qué subidón, ¿no? Cuando os enteráis que el rugby 7 es olímpico. Un entusiasmo y una alegría enorme porque sabíamos que a partir de ahí el rugby en concreto, el rugby español, iba a dar un giro enorme, iba a cambiar. Al ser un deporte olímpico ya no va a dejar de ser un deporte minoritario en España. ¿El rugby 7 lleva mucho las chicas en España, Marina? Yo entré creo que en 2007 y ya Tiki había llevado junto con otro seleccionador el equipo de rugby 7 desde hacía dos años. Entonces a partir de ahí Tiki empezó a insistirnos en trabajar en él, en que el rugby 7 era una potencia que él quería explotar. Antes de que fuera olímpico. Antes de que fuera olímpico. Que él quería explotar esta potencia porque veía muchos recursos dentro de esta modalidad del rugby. Y de hecho él siempre nos decía todo lo que queréis alcanzar tenéis que soñarlo. Y yo sueño cada día que me levanto con que el rugby 7 sea olímpico. Porque por ejemplo en rugby 7 estamos demostrando que a nivel internacional, incluso a nivel mundial, estamos dando muy buenos resultados. Los chicos se han clasificado para las World Series, han ganado la Bowl en Australia hace nada. Y bueno, estamos demostrando que estamos a un nivel muy, muy, muy alto. Sin embargo, ahora mismo contra el fútbol no se puede competir. Como bien dice Patricia, lo que les cuesta hacerse un huequecito de los medios de comunicación es tremendo. La repercusión de este deporte es muy pequeña y hay veces que los logros deportivos no se corresponden con esa repercusión. No es por hablar bien, pero aquí en Marca intentamos hacer hueco tanto en radio como en la web, en diarias también seguramente, pero por ejemplo lo que más vende al final los deportes son la televisión. Y para hacerte un hueco en un espacio informativo de deportes o en un programa de deportes para deportes como el rugby, cuesta tanto quitar un huequecito al baloncito redondo de las narices, que es exagerado. Me lo dices o me lo cuentas. Evidentemente, a ti y a tu programa de Olímpicos. Pues te voy a contar una cosa que me contó uno de mis mejores amigos hace no mucho. Pues lo típico aquí en este país, como de lo que estamos hablando, es el fútbol. Vamos a apuntar al niño a jugar al fútbol. Bueno, pues se fue a jugar a ver un poco entrenamientos y tal, y vas a ver los partidos de los fines de semana, de cualquier liga, de cualquier barrio, de cualquier localidad, me da igual. Y es bochornoso. Bochornoso ver a los padres cómo gritan, cómo insultan, cómo tal. Es una vergüenza, una vergüenza. Y a mi amigo un día le dijeron, oye, ¿por qué no te pasas un día aquí a ver a... que tengo un amigo que juega al rugby y tal y cual? Y se fue un... bueno, vamos, que ha apuntado al niño a jugar al rugby. Todo el deporte tiene sus cosas, tiene sus problemas, tiene sus padres también. Sí, 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 pero qué... Pero la verdad es que es un deporte que si lo conoces, si lo pruebas, te quedas en el seguro. Nosotras hemos jugado al fútbol, y bueno, yo voleibol y atletismo, y nada que ver. Es que esto fue probarlo y decir, esto es lo que buscaba. Después de 20 años haciendo deporte, decir, no, es que me he quedado aquí. Claro, las chicas hacéis tercer tiempo también, ¿no? Claro, claro. Ahora no. Ahora con zumos, ahora con zumos. Agua mineral. Estáis en plena preparación, ¿no? De las World Series y es normal. Esa primera World Series en Dubái. Estáis en el Grupo A con Inglaterra, Sudáfrica y Brasil. Y bueno, rivales, no sé, cómo veis esta primera World Series de esta temporada 2012-2013. Inglaterra entiendo que es rival más complicado. Y Sudáfrica, Brasil. Sudáfrica en los chicos es muy fuerte. No sé si en las chicas y en el Seven no tanto, no sé, contadme un poco. Yo creo que de momento somos afortunadas porque el grupo que nos ha tocado, como decíamos, yo creo que es el mejor grupo que nos puede tocar. Los otros grupos son mucho más fuertes, pues por ejemplo con Holanda, Nueva Zelanda. Nosotros, es verdad que tenemos Inglaterra que lo tenemos más que atragantado, pero Sudáfrica y Brasil, al menos este año anterior, no nos han provocado tantos problemas. Con respecto a Brasil, es un equipo que juega un poco mucho como España, muy parecido a España, pero siempre hemos sido nosotras superiores a nivel físico, técnico y táctico. Brasil que lo han metido ahí porque son los Juegos en Río, ¿no? Aparte de que son los Juegos en Río, es de América del Sur, es el único equipo que asiste a estos tipos de eventos. Y luego Sudáfrica, bueno, pues en Dubái creo que fue, nos enfrentamos contra ellas y en el Mundial de Dubái de 2009 también, que ahí nos ganaron y teníamos nuestra espinita. Y bueno, son jugadoras que físicamente están muy bien, pero a lo mejor técnicamente pues fallan. Entonces, si somos capaces de generar nuestro juego y de crear espacios y estar seguras ahí, yo creo que también son asequibles. Porque aquí en las World Series están las mejores selecciones del mundo, ¿no? En el otro grupo está Canadá, Nueva Zelanda, Rusia, China, Australia y en el C, Australia, Estados Unidos, Holanda y Francia. Nos lo contaba a ti que hace un tiempo que vino por aquí por marca, que lo importante es que se empezara, aunque pierdas, yo qué sé, con las selecciones más potentes, pero cada vez te irás acercando un poquito más cuanto más vayas jugando contra ellos. Y bueno, pues que es muy importante estas World Series para ir compitiendo y tener además dos o tres años de margen para luego poder clasificarte y en los juegos poder hacer algo importante. Al final, gracias a que quedamos campeones de Europa en Moscú, pues nos llamaron y conseguimos entrar ahí. Sabemos siempre que nuestro objetivo ha sido quedar entre las mejores, siempre hemos ido a intentar hacer nuestro mejor juego porque sabíamos que a partir de ahí podríamos obtener otra invitación a otra World Series. Porque las World Series de las chicas es por invitación, pues los chicos se tienen que clasificar, ¿no? Y este año, por ejemplo, hay tres series, las World Series son tres citas, España está invitada a dos, pero no está a las tres. Y sin embargo, por ejemplo, Holanda, si es una de la selección en los core teams, que lo llaman, las selecciones que compiten en las tres series, cuando los méritos deportivos de Holanda todavía no están al nivel de las españolas. Tendríamos que ser nosotras, porque nosotras llevamos durante cuatro años seguidos yendo a cinco finales consecutivas. Una de ellas la ganamos, que fue el campeonato de Europa. Una de ellas la ganamos, somos subcampeonas de Europa y Holanda ahora mismo es quinta de Europa. O sea, que esté metida dentro de un grupo de unas series fijas. Una potencia, o sea, quinta de Europa, alguien que está quinta de Europa, creo que no es. Deportivamente es inexplicable, o sea, sencillamente. Incluso Francia está por encima de ellas y estaban bastante indignadas también. O sea, se han invitado a esa... Dubái y Londres son las tres series. Creemos que sí, o Dubái y Ámsterdam, no sabemos aún. Sí. Dubái, Houston, una en China. En China y en Holanda, sí, lo que tengo de aquí aportado. Sí. Y luego tenéis, para rematar la temporada, el Mundial, ¿no? Lo tengo aquí en Moscú a finales de junio. Estamos muy ilusionados con ello. Ya fuimos al Mundial de Dubái en 2009 y queremos mejorar ese séptimo puesto que tuvimos. Y es que yo creo que ahora mismo el grupo, y en general el rugby español, ve que tenemos posibilidades y vemos que tenemos posibilidades como para hacer algo grande o intentar estar mínimo entre las cuatro primeras. Fuisteis quinta, o sea, ganasteis la Copa de Plata, pero en el global, digamos, en la general final, quintas. ¿Ahora mismo os es el puesto que tenéis a nivel mundial o creéis que podéis estar un poco más arriba? Es orientativo, porque en el rugby 7 todo puede pasar. Todo puede pasar. Algo yo quería apuntar. No, pero sí se puede decir que ahora mismo en la quinta os está mejor selección del mundo. Se ven femeninos sin ninguna duda y con resultados en la mano. Igual que los chicos ahora seguramente se puede hablar de que estén en un noveno o décimo puesto peleando ahí. Pero es verdad, como dice Patricia, que es un deporte que evoluciona mucho, a mí que me lo ha repetido mil veces, que de un torneo a otro cambia las cosas, los equipos cambian. Es lo que tú dices, no es que esté mejor ni peor. Y bueno, yo creo que el grupo entero entendemos que lo que ahora Boris trata de transmitirnos es todo para sumar a lo que ya teníamos. Y el trabajo que hemos tenido con Junke y con Alberto nos ha llevado ahora mismo donde estamos. O sea, que eso la gente tiene que ser consciente de ello, de que gracias al trabajo de las jugadoras y de Junke y de Alberto, ahora mismo somos subcampeonas de Europa. Y que lo que va a traer ahora mismo Boris, seguro que siempre va a ser para sumar y para seguir intentando que estemos a este nivel, incluso a mejorar. A mí me gusta que los deportes minoritarios, que no tenéis tanta repercusión y que os apoya gente y marcas y tal, que las digáis. Porque, oye, tiene su mérito, joder. Quería agradecer que Canterbury of New Zealand, que es la marca que me patrocina, este año pues me ha vuelto a renovar el contrato y pues sigo trabajando con ellos y quería agradecerles de verdad porque me parece que me están dando mucho apoyo y bueno, no es nada común en deportes minoritarios, como bien dices, y más en femenino. No solemos tener o no tenemos ninguno más. Entonces, bueno, pues darle desde aquí las gracias. Canterbury of New Zealand, ¿no? Pues dicho queda. Pues Patricia García, Marina Bravo, Irene Esquiabón y Goyo, muchas gracias por habernos acercado un poquito del rugby 7 femenino que va a ser olímpico en Río, también el masculino, pero hoy estábamos hablando de las chicas y volveremos a hablar o seguiremos y volveremos a hablar con vosotras, ¿vale? Gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí. Un placer. Muchas gracias.